Bueno, hola a todos, aprovechando que me llegó este libro el domingo, decidí hablarles un poco de control de versiones, no les voy a hablar de este libro, apenas si lo he checado y sería como cuando Marte pone la risa del tesoro, es un libro que se trata de piratas, piratas o parchas en el lombro y pericos en el lombro, pero bueno, creo que muchos aquí hemos oído bastante de control de versiones y que tan importante, bueno, yo ya hasta tengo todo mi trabajo de doctorado en mi repositorio de Kirchhoff, porque no pienso estar arcaicamente como muchos de mis compañeros, la buena, ya está así, y una carpeta llena de como 20 versiones, y esta versión final, el final, la buena, entonces, mi doctorado, bueno, yo estudio física, programo simulaciones de colisiones de agujeros negros, en Portra, en Reviso. Bueno, aparte, bueno, yo en control de versiones, realmente soy de los usuarios que aprenden a hacer push-pull y con eso sobreviven un buen rato, pero una vez que rompes algo muy duro, como que sí es una pequeña crisis existencial la que ocurre, entonces sí llega a ser un rato de 10 minutos, media hora, tratando de arreglar el problema de cambios y todo, y al final lo logro, pero quisiera tener más fresco todo ese conocimiento del libro. Creo que este libro es una buena opción, sobre todo porque me llevó gratis, porque el autor creo que está sobreviado de libros, pero si lo buscan, ver si es otro de los usuarios exactos, pueden pedir uno gratis, y creo que me tardó en llegar como un mes y medio, pero bueno, ahora que tenemos GitHub y herramientas del estilo es, tener control de versiones es también una herramienta para poder compartir más fácilmente nuestro trabajo. Adelante, todos ustedes.